hola a todos y bienvenidos a este tutorial de hoy que le he llamado este hiper enfoque para photoshop hacía bastante que no hacía ningún tutorial y me apetecía y bueno y comparto con vosotros este tutorial de hoy veréis que es muy sencillito no hace falta ningún plugin adicional lo podéis hacer simplemente con la herramienta photoshop con la calidad de filtros en este caso vamos a utilizar el filtro de máscara de enfoque sencillamente pero una manera particular es un filtro que bueno es una forma de enfocar previa a la publicación de nuestras fotos en internet la llevo utilizando un montón de años y me funciona muy bien y bueno quizá os parezca una tontería pero pero bueno a mí me funciona muy bien y me gustaba pues compartir con vosotros este truquito vale bueno como veis he cargado una fotografía que es el reloj astronómico de praga que es una maravilla tiene muchísimo detalle y bueno he utilizado esta foto por ese por ese motivo y bueno mi rutina aunque veis aquí que la foto es un objeto inteligente o es la capa inteligente me gusta lanzarla desde el airroom siempre de esta manera de cara a una buena una posterior revelado una vuelta de tuerca no utilización de filtros inteligentes en este caso para hacer este truco ya se supone que ya tenemos la foto totalmente editada y terminada no lógicamente lo hago así lo he hecho así apuesta puesto que este truco funciona mucho mejor si la capa no es una capa inteligente como es este caso veis que tenemos el iconito y nos muestra que es una capa inteligente un objeto inteligente para que funcione bien el filtro esto hay que ser una imagen raster sea una capa normal una imagen de bits o mapa de bits normal una imagen raster por lo tanto si venimos de una foto en este caso si venimos de una capa inteligente lo primero tenemos que hacer si no lo si no lo tenemos así no hace falta pero si lo tenemos en modo inteligente lo que tenemos que hacer es rasterizarla porque el filtro funciona muchísimo mejor si rasterizamos la capa no me digáis por qué pero he comprobado que funciona mucho mejor aunque la como sabéis el photoshop todavía herida un método de grabación para web en el cual ya nos permite poner las dimensiones la resolución etcétera etcétera compresión y todo el rollo a mí me obviamente al filtro quería hacer de máscara de enfoque es decir me gusta hacer primero el tamaño de imagen lo vamos a hacer ahora entonces primero resolución 72 ya sabéis que es la resolución normal estándar para pantallas resolución de 72 píxeles por pulgada el remuestreo funciona muy bien para interpolaciones a la baja en este caso la resolución el remuestreo bilineal el motor de interpolación bilineal sobre todo para que hemos ya os digo para ampliaciones lógicamente es el bicúbico pero para para reducciones el aunque ponen aquí el bicúbica más enfocada no os aconsejo esta os aconsejo la interpolación bilineal para reducciones por tanto remuestreo bilineal bilineal resolución 72 píxeles por pulgada y anchura ya pues eso ya es un poco personal de acuerdo no obstante para publicaciones en internet no hace falta mucho más de 2.000 píxeles por lo tanto yo la resolución que normalmente utilizó 2.000 2.500 píxeles depende si es una fotografía en modo panorámico a lo mejor sí que pide un poquito más de tamaño etcétera etcétera bueno cuanto más resolución pongáis más apetecible sería vuestra foto para ladrones de fotografías bueno anchura 2.000 píxeles suficiente para cualquier publicación web vale y le damos ok ya tenemos el tamaño creado esto sería el tamaño de nuestra fotografía al 100% bueno quizá no lo veáis excesivamente grande vuestro monitor se verá mucho más grande que esta pantalla que veis aquí esto es una pantalla retina entonces se ve un poquito más pequeño de lo normal así si tenéis una pantalla normal de píxel normal veréis que esta foto es mucho más grande para un 2.000 píxeles de tamaño nada más bueno esto en cuanto a la resolución y el tamaño ya tenemos la foto muestreada para publicar y ahora viene el truquito del almendruco que es pues eso el enfoque enfoque filtro enfocar máscara de enfoque y hasta aquí diréis bueno y esto que tiene de especial bueno pues en el rollo es que metéis un radio de 0,2 píxeles y una cantidad 500 y veréis en veréis enseguida como la foto parece que tiene mucha más resolución parece una foto en tres a parece una foto en hd no sé cómo explicaros es una fotografía de gana en resolución gana en nitidez y y bueno y seguramente muchos de vosotros ya utilizáis esta técnica para enfocar hay otras que ya bueno me minimaré me animaré otro día a explicaros que es utilizando la máscara de paso alto y tal pero bueno esta es la que más sencillita y con esta bueno yo la que utilizo siempre para el paso previo a la publicación en internet ya os digo bueno pues ya está sí que me gusta también utilizar el modo heredado de de exportación para web que es bueno ya sabéis que las últimas versiones de photoshop le han colocado el archivo exportar guardar para web heredado y aquí ya tenéis vuestro nuestro cuadro de diálogo característico para guardar para web y bueno aquí ya tenéis los datos y los parámetros que bueno personalmente ya cada uno pondréis el que el que proceda y nada más espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente venga hasta luego